Muy buenas futboleros y futboleras, bienvenidos a vuestro canal de fútbol, aquí estamos en un nuevo capítulo con el Parma seguimos avanzando en liga, cosas positivas, cosas negativas, si es verdad que hemos mejorado bastante en cuanto a la racha negativa que llevábamos pero bueno, ya lo vimos en el capítulo anterior que algo habíamos mejorado y bueno, pues seguimos mejorando un poquito pero bueno, como os he dicho, hay cosas positivas en el equipo y cosas negativas en el equipo también, más preocupantes un poco son las negativas como siempre las cosas negativas son más preocupantes y bueno, como podéis ver estamos a 18 de marzo y ya nos queda poquito para terminar esta primera temporada en la Serie C y bueno, pues a ver si podemos cumplir el objetivo de lograr el ascenso y el año que viene poder estar en la Serie B como os he dicho, estamos a 18 de marzo, ha pasado ya el periodo de fichajes de invierno y bueno, pues hemos traído alguna cara nueva al equipo y también se han ido jugadores que había en el equipo que no íbamos a usar y era mejor venderlos pero bueno, antes de irnos a ver las caras nuevas que han venido al equipo y los jugadores que se han ido vamos a empezar por la clasificación en la clasificación seguimos terceros en liga con 30 partidos jugados, 16 ganados, 6 empates, 8 derrotas, 26 goles a favor y 25 goles en contra hemos mejorado muchísimo en defensa, luego lo veremos porque llevamos en 30 partidos 25 goles en contra, creo que está bastante bien la nota preocupante es en los goles a favor que en 30 jornadas llevamos 26 goles nos está costando una barbaridad meter goles, así que tenemos que mejorar bastante en cuanto al ataque del equipo en defensa estamos muy bien, bastante sólidos, quitando algún partido que otro que nos han complicado las cosas pero bueno, yo creo que en defensa estamos bastante bien como veis con una diferencia de un gol y llevamos 54 puntos nos saca 3 puntos el Teramo que es segundo y ahora nos saca 7 puntos el Basano que se ha alzado a la primera posición y bueno, pues el siguiente partido que tenemos de liga es contra el Basano así que la posibilidad que tenemos de quedar primeros y ascender directamente a la serie B va a ser ganar el partido próximo contra el Basano si empatamos o perdemos lo vamos a tener muy complicado para ascender directamente y nos lo tendremos que jugar para ascender en el playoff la verdad es que el Basano lleva una racha bastante buena, lleva una racha parecida a nosotros y bueno, el Teramo también últimamente estamos ahí bastante igualados porque si veis el Basano de los últimos 5 partidos ha ganado 3, ha empatado 1 y ha perdido 1 el Teramo de los últimos 5 ha ganado 3 y ha empatado 2 y nosotros de los últimos 5 hemos ganado 2, hemos empatado 2 y hemos perdido 1 luego ya el cuarto clasificado que es el Subtirol lo tenemos a 9 puntos y el Feral Pisalo que es quinto también a 9 puntos o sea, yo creo que en la liga quedaremos entre el primero y el tercer puesto cuanto más arriba quedemos, mucho mejor, pero hay que intentar, sea como sea quedar primero porque como ya os he dicho, luego los playoff son muy traicioneros pero bueno, ya os digo, va a depender del siguiente partido de liga el resultado que consigamos y bueno, pues nos vamos a ir ya a los fichajes que hemos hecho vale, nos vamos al historial de fichajes en cuanto a bajas, como podéis ver vendimos a Francesco Corapi al Piacencha por 12.000 euros que puede subir a 14.500 vendimos a Evacuo al Matera por 24.000 euros a Nocciolini al Catania por 30.000 euros a Melandri lo vendimos al Catanzaro por 45.000 euros y luego dejamos libre a Giacomo Ricci que se fue al Gianna Hermino como veis, libre y en cuanto a caras nuevas pues bueno, el primer jugador que hemos fichado ha sido Sinan Keskin lo hemos fichado como agente libre y creo que es un jugador bastante interesante jugador joven holandés de 22 años como veis ya está valorado en 700.000 euros no nos cobra mucho porque nos cobra 60.000 euros al año y bueno, nos dice que el preparador que con potencial para convertirse en un jugador clave del equipo jugador que puede jugar en el medio campo como organizador adelantado o en la media punta también como organizador adelantado más o menos era el rol que quería reforzar un poquito y bueno, pues como veis no tiene malos números para los 22 años que tiene y lo que ha jugado en nuestro equipo ha jugado 5 partidos de titular y 3 entrando desde el banquillo y bueno, pues con una media de 6'79 en sí es un jugador que nos puede dar algo en lo que queda de temporada y también pensando un poquito en el futuro ya que es un jugador joven de 22 años y creo que lo puede hacer bastante bien de momento lo que ha jugado no lo está haciendo nada mal y luego pues hemos traído dos jugadores cedidos el primero Alessandro Murguia que nos lo ha cedido la Lachio un jugador para jugar en el centro del campo de pivote organizador o de centro campista o un poquito más atrasado como pivote organizador o medio centro jugador de 20 años también tiene unos números bastante buenos para tener 20 añitos y lo que ha jugado con nuestro equipo ha jugado 8 partidos 6 de titular, 2 entrando desde el banquillo ha dado una asistencia y con una nota media de un 6'89 la verdad es que me está rindiendo también bastante bien más o menos Murguia como Sinan Keskin más o menos están ya jugando habitualmente en el primer equipo así que bueno han sido dos jugadores que han venido para más o menos en un principio intentar ser titulares y luego hemos traído también cedido del Kievo Verona a la Minja Low también jugador joven 22 años gambiano este puede jugar de media punta izquierdo como extremo no tiene malos números la verdad lo único así un poquito bajo es la técnica que tiene 9 de técnica pero bueno luego para jugar en banda es un jugador bastante rápido con 14 de aceleración y 13 de velocidad con una altura de un 85 y 80 kilos de peso y lo que ha jugado en nuestro equipo hasta el momento ha jugado 3 partidos 2 de titular y 1 entrando desde el banquillo y con una nota media de 6'73 o sea si esos son los fichajes que hemos hecho como veis hemos sacado 150.000 euros por las ventas y no nos hemos gastado nada en los fichajes que hemos hecho que eso es bueno porque no tenemos gran dinero para fichar y luego hemos hecho otro jugador joven viendo para el futuro jugador que se va a venir ya para principios de la temporada que viene se trata de Thiago Alves jugador portugués de 20 años que lo fichamos de un equipo de la de la liga portuguesa a nosotros nos ha salido gratis porque porque acababa contrato como veis en el verano de este año y bueno pues lo hemos traído gratis jugador que puede jugar tanto como media punta izquierdo como media punta derecho en calidad de bueno aquí lo voy a ojear porque no nos pone ningún rol pero para jugar por la derecha en el rol de extremo que es lo que suelo usar yo y bueno pues creo que es un jugador que nos puede dar bastante en un futuro porque como veis tiene buenos números en centros van a dar entre 8 y 14 en pases también 8 y 14 regates 11 y 15 jugador bastante técnico porque puede llegar hasta hasta los 16 de técnica entre 12 y 17 de sacrificio luego entre 9 y 13 de terminación así que bueno creo que es un jugador bastante interesante jugador que que en su equipo hasta la fecha ha jugado 27 partidos de titular y uno de de suplente marcando 8 goles y dando 2 asistencias que la verdad es que para jugar de de extremo marcar 8 goles está bastante bien y con una media de 6,99 o sea el jugador lo vimos el jugador joven estaba libre y bueno pues me decidí a ficharlo porque creo que puede ser un jugador bastante importante para el año que viene en nuestro equipo así que bueno esas son las caras nuevas que hemos traído hemos mejorado un poquitín en cuanto al en cuanto al dinero para sueldos ahora tenemos 3 millones 242 mil y estamos gastando más o menos 3 millones 320 mil estamos perdiendo algo de dinero pero bueno la verdad es que tampoco estamos perdiendo mucho no es que se nos vaya la economía al traste pero bueno antes si es verdad que perdíamos casi 250 mil euros en lo que son de sueldos así que hemos mejorado un poquito y ya sin más nos vamos a hacer un poquito a ver lo que hemos avanzado la verdad es que hemos avanzado bastante el último partido que vimos aquí en el capítulo anterior fue el empate a cero contra el contra el Fano luego hemos jugado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partidos con 3 victorias 3 empates y una única derrota y bueno pues hemos jugado algo más de partidos porque luego como veis el siguiente partido que nos toca es un partido importante ya que nos enfrentamos al líder contra el Basano y bueno pues es un partido en el que nos podemos acercar a él y podemos seguir luchando por quedar primeros y ascender directamente así que avancé hasta este partido para luego en el siguiente capítulo traeros completo este partido que va a ser uno de los partidos más importantes que nos queden de liga junto con el Teramo que va segundo que nos enfrentaremos con él en la antepenúltima jornada de liga el siguiente partido que jugábamos después del Fano jugábamos fuera contra el Pordenone volvimos a empatar a cero tercer empate consecutivo que empatábamos a cero cosas positivas llevábamos cinco partidos sin perder y llevábamos cuatro partidos sin encajar goles si es verdad que los cuatro partidos estos solo encajamos un gol pero como estáis viendo nos tiramos uno dos tres cuatro cinco seis partidos sin encajar goles pero también en esos seis partidos únicamente encajamos tres goles como os he dicho antes estamos bastante bien en defensa porque en los últimos dos cuatro seis siete ocho nueve partidos hemos encajado únicamente un gol en contra y bueno pues luego en el último partido ya llegó la debacle que en un partido solo marcamos cero cuatro pero bueno ese resultado tiene que ver con algo que pasó durante el partido o sea como os he dicho hemos estado bastante tiempo sin encajar goles pero como veis también nos cuesta una barbaridad encajar goles si es verdad que hacemos ocasiones pero nos cuesta muchísimo marcar goles así que bueno si me dais algún consejo para mejorar en ataque pues os lo agradecería bastante y como os he dicho bueno pues el partido jugábamos fuera de casa jugábamos contra el Pordenone empatamos a cero en un partido que como podéis ver aquí llevábamos llevamos mucho la posesión disparamos bastante tuvimos bastantes ocasiones pero bueno como os he dicho nos está costando una barbaridad meter goles y fue lo que y fue lo que nos pasó en este partido que no conseguimos mejores que el rival pero no conseguimos marcar goles y al final pues empatamos a cero buen trabajo en sí de la mayoría del equipo porque como veis tenemos bastantes buenas puntuaciones quitando a Ibas Baralle con un 6'6 y a Asencio con un 6'4 que fueron los dos jugadores que peor puntuación tuvieron en este partido y bueno pues jugué con la 4-1-2-3 que es la que es al final la táctica que más resultados me está dando y eso la falta de puntería pues es la que nos está condenando a no ganar muchos partidos que deberíamos haber ganado siguiente partido nos tocaba jugar en casa contra el Subtirol partido en el que ganamos por un gol a cero en otro partido en el que dominamos bastante bien la posesión hicimos muchos disparos tuvimos varias ocasiones el rival únicamente nos disparó cuatro veces nos disparó únicamente cuatro veces y una única vez a puerta y bueno pues al final con un gol de Colley en el minuto 66 nos logramos llevar la victoria por un gol a cero mejor jugador del partido Colley que ha vuelto a recuperar su nivel después de haber estado dos meses lesionado y bueno hemos notado muchísimo la incorporación de Colley al equipo porque desde que está él somos mucho más eficaces en defensa y como veis pues buenas puntuaciones de los jugadores así que bueno vamos a ver el único gol del partido que a la postre nos dio la victoria pues bueno el gol va a llegar en este saque de córner un saque de córner al segundo palo el portero falla estrepitosamente y Colley muy bien colocado en el segundo palo logra rematar de cabeza y este único gol de Colley de cabeza nos daba tres puntos para seguir arriba en la en la clasificación siguiente partido jugábamos fuera contra el Modena partido que ganamos por dos goles a cero este ya fue un partido bastante bastante más igualado más o menos la misma posesión de los dos luego en cuanto a disparos más o menos lo mismo si es verdad que yo hice un disparo más que ellos y luego en tiros a puerta el Modena hizo tres disparos más que nosotros a puerta hizo siete disparos a puerta yo hice cuatro y bueno pues al final ellos se pudieron adelantar a la media hora de partido pero bueno fallaron un un penalti y luego nosotros con un gol de Asensio en el minuto 64 y otro de Esgrigna en el minuto 77 logramos marcar dos goles y nos llevamos la victoria mejor jugador del partido Asensio con un 8 con 3 es buena noticia que Asensio vaya apareciendo porque necesitamos sus goles y bueno pues luego buen partido también de Coric que al final con la lesión de Nordic se ha hecho titular Coric en el equipo está jugando ahora de titular y la verdad es que lo está haciendo bastante bien y como lo necesitamos para el año que viene pues como lo está haciendo muy bien le estoy dando minutos para que vaya cogiendo minutos de juego y poderlo poner el año que viene de portero titular también buenos números de Nuncela con un 7 con 5 Garufo con un 7 con 3 o sea como veis la defensa muy bien Juan Ezequiel García también con un 7 bastante bastante interesante y bueno pues vamos a ver los dos goles que metimos en este partido bueno pues aquí va a sacar el portero suyo de portería vamos a recuperar nosotros pero bueno nos vuelven a recuperar en el medio campo intentan hacernos una contra para para meternos el el primer gol ahí tocando bastante bien el Modena un Modena que desde la última vez que nos enfrentamos a ellos en la primera vuelta han mejorado bastante hay un balón que robamos en defensa buen pase para Asencio ahí Asencio muy bien y se va a sacar un disparo ahí desde el borde del área por toda la escuadra e imparable para el portero rival buen gol de Asencio un golazo y que nos adelantaban el marcador y aquí el segundo en un lanzamiento de Esgrigna de falta muy pegadito al palo hace imposible la estirada del portero rival y bueno ya a falta de 15 minutos metíamos el 0-2 y sentenciamos el partido siguiente partido jugábamos en casa contra el San Benedetese un partido en el que logramos empatar a un gol y en otro partido bastante bastante igualado ellos tuvieron más la posesión un 59 con un 41 más o menos hicimos los mismos disparos a puerta y en cuanto a disparos totales si es verdad que yo hice un poquito más pero eso no logramos aprovechar las ocasiones porque en esta ocasión el gol nuestro fue de ellos en propia puerta en el minuto 31 y luego pues el gol de ellos fue de penalti en el minuto 45 ya no me acuerdo si fue justo en la última jugada de la primera parte o en la primera jugada de la de la segunda parte pero fue un fue un gol bastante psicológico y más de penalti otro buen partido de Coric con un 7 y bueno pues los demás quitando a Nunzela con un con un 6 con 1 que fue el que menos puntuación tuvo los demás pues bueno tampoco es que tuvieran mucha pero bueno fue un partido bastante igualado y estamos pecando de eso de que nos cuesta muchísimo marcar goles como ya os he repetido muchas veces en este capítulo así que vamos a ver los dos goles del partido el primer gol llegaría a la primera media hora de partido aquí un córner que sacan ellos despejamos vuelven a recuperar el balón intentan tocar para ver si logran abrir hueco en nuestra defensa es verdad que estamos últimamente muy bien en defensa y que a los rivales les cuesta muchísimo hacer goles y aquí vamos a recuperar el balón por medio de Garufo en el medio campo pase para Asencio Asencio buen pase para Esgrigna ahí Esgrigna para Masochi Masochi para Asencio y ahí cuando iba a disparar Asencio el defensa mete el gol mete el pie y se marca el gol en propia puerta que nos daba que nos daba la ventaja en el marcador y aquí veis en la última jugada de la primera parte hacemos un penalti absurdo nos meten el penalti y nos marcan el 1-1 que a la postre sería el resultado definitivo de este partido luego jugábamos partido fuera de casa jugábamos contra el Forley conseguimos otro empate y un empate a cero un empate a cero en un partido este sí que fue igualado prácticamente en todo porque en posesión 50-50 para cada uno los mismos tiros a puerta si es verdad que luego en cuanto a disparos yo hice algún disparo más que otro y al final nuestra ineficacia nos hace empatar un partido a cero que yo creo que si hubiéramos estado un poquito más acertados o su portero hubiera estado menos acertado nos hubiéramos llevado la victoria pero no es de decir que Coric también en otro partido en el que estuvo muy bien con un 7-3 Garufo con un 7-3 también muy bien en esta ocasión Nuncela si en el partido anterior fue el peor jugador en este fue uno de los mejores junto con Garufo también con un 7-3 y luego todos los demás para abajo Asencio que estuvo con un con un 6-3 que no hizo un buen partido y al final acabamos acabamos cambiándole así que nada otro otro empate a cero nos está perjudicando mucho el no saber definir de cara a portería y es lo que tiene nos está haciendo alejarnos un poquito de los dos primeros luego jugamos en casa contra el Feral Pisalo partido que ganamos por la mínima también 1-0 en este partido justos merecedores si es verdad que la posesión estuvo igualado pero luego como veis el equipo rival casi ni disparó a puerta y bueno casi hizo 5 disparos pero ninguno de los 5 disparos fue a puerta y nosotros si es verdad que hicimos 15 disparos pero a puerta únicamente fueron 3 fue un partido donde los jugadores no sé por qué todos los disparos que hacían los hacían desde lejos estuve poniéndole a los jugadores para que hicieran menos disparos pero aún y todo siempre me disparaban desde fuera del área y bueno pues tuvimos la suerte de que supimos aprovechar una ocasión por medio de Esgrigna en el minuto 53 y fue el gol que nos dio los 3 puntos jugador del partido para Lorenzo Pascualini con un 7-5 como veis grandísimo trabajo otra vez de toda la defensa y luego también grandísimo partido de Esgrigna con un 7 y que fue el autor del gol así que bueno vamos a ver el gol del partido y el único gol del partido va a llegar en esta jugada un saque de banda de Pascualini balón para Esgrigna devuelve para Pascualini ahí Esgrigna otra vez y ahí no sé lo que quiera se hacer si centrar o no centrar el defensa suyo parece que va a despejar despista al portero y al final con fortuna pues logramos marcar un gol y un gol que nos daría una victoria importante ya que tanto el primer clasificado como el segundo clasificado en esta ocasión habría habían ganado su partido y no nos quedaba más remedio que ganar a nosotros si queríamos seguir ahí arriba en la lucha tanto con el primero como con el segundo y el siguiente partido jugábamos fuera de casa y bueno veis que perdimos 0-4 pero bueno hubo una jugada que fue clave en el partido que ahora la vamos a ver y la jugada clave fue la expulsión de Lucarelli en el minuto 22 hasta entonces el partido había sido bastante igualado pero bueno a raíz de a raíz de la de la expulsión tuve que cambiar todo el esquema táctico y bueno pues al final perdimos 0-4 nos metieron el primero en el 38 el segundo en el 43 el tercero en el 60 y el cuarto en el en el 66 un partido en el que si es verdad que yo llevé un poquito más la posesión tuve pocos disparos pocas ocasiones ellos tuvieron el doble de disparos que nosotros y el doble de ocasiones que nosotros y bueno pues al final nos ganaron justamente si es verdad que influye influenció mucho la expulsión de Lucarelli pero nada que objetar a esta a esta derrota la mala noticia es que si hubiéramos ganado en este partido hubiéramos recortado dos puntos tanto con el primero como con el segundo ya que el primero en esta jornada perdió su partido y el segundo que es el Teramo logró únicamente un empate así que bueno la derrota como que duele pero duele un poquito más porque duele un poquito menos perdón porque no se nos no se nos van tanto los rivales como podían haberse ido si los dos hubieran conseguido la victoria en esta jornada así que bueno vamos a ver los cuatro goles de la rellina y el primer gol va a llegar en este saque de esquina saque de esquina despejamos nosotros vuelve a recuperar el mismo jugador que sacó de esquina ahí vuelven a cambiar a la otra banda van a centrar y el jugador ahí solo remata en el primer palo y nada que hacer para Koric si es verdad como os he dicho que la jugada clave fue la expulsión en el minuto 22 a raíz de eso tuve que cambiar todo el esquema táctico no supimos amoldarnos y bueno pues aquí un grandísimo gol se planta solo delante de Koric y se la pica muy bien y marca un gol de calidad el delantero de la rellina el tercer gol llegaría ya en el segundo tiempo en un saque de banda mal sacado pero bueno recuperamos el balón pero al final lo perdemos en el medio del campo ahí buen pase para Manconi y Manconi define muy bien ante Koric y marca el 3-0 y el definitivo 4-0 aquí saque de banda centro al medio bueno centro al medio pase al medio más bien y ahí balón a la espalda de la defensa y bueno por el palo corto de Koric define muy bien el delantero suyo y bueno pues nos marcan el definitivo 4-0 una derrota dolorosa pero bueno ya os he dicho que podía haber sido más dolorosa en el caso de que el basano y el teramo que van primero y segundo pues hubieran ganado su partido el basano perdió en esta jornada el teramo empató y bueno pues al final el único que nos saca un puntito más es el teramo pero la verdad es que seguimos ahí en la lucha y como os he dicho el siguiente partido ya lo veremos el partido completo jugamos contra el líder contra el basano que nos saca 7 puntos así que si queremos seguir luchando por quedar primeros tenemos que ganar este partido sí o sí el empate prácticamente yo creo que no nos valdría porque se quedarían quedando a 7 puntos y si nos ganan pues ya se irían a 10 puntos y yo creo que sería imposible porque ya luego después del partido contra el basano nos quedarían 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 jornadas 7 jornadas de liga o sea nos quedarían 21 puntos el juego y si nos gana el basano que se nos vaya a 10 puntos yo creo que ya sería definitivo y no nos quedaría más remedio que jugarnos el ascenso en el fatídico playoff pero bueno si perdemos pues nosotros vamos a seguir luchando intentar quedar segundos para poder tener una ligera ventaja luego en el playoff y bueno pues si podemos quedar segundos quedaremos segundos y si quedamos terceros pues quedamos terceros así que nada el siguiente partido que como os he dicho lo veremos completo un partido vital esperemos lograr la victoria y seguir teniendo opciones para subir directos a la serie B sin tener que jugar playoff y nada pues hasta aquí este nuevo capítulo como siempre si os ha gustado no olvidéis de dejar vuestro like si no estáis suscritos al canal suscribiros si podéis compartir los vídeos os lo agradecería bastante para que más gente conociera el canal y si no estáis suscritos os podéis suscribir no os olvidéis de activar la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba vídeos y en la descripción tenéis tanto mis redes sociales donde me podéis seguir y tenéis también el enlace de la página de Instant Gaming donde podéis comprar el Football Manager a un buen precio creo que ahora si no me equivoco estaba sobre los entre los 20 y los 22 euros o si queréis comprar algún otro juego de los que haya en en aquella página pues bueno si los compráis con el enlace del canal estaréis apoyando al canal y os lo agradecería bastante así que nada yo por hoy me despido nos vemos en un próximo vídeo chao chau